Yo creo que la realidad es contundente, los turnos no alcanzan para la demanda que tiene el tren sanitario. Y la verdad que el tren sanitario es una herramienta federal que se mueve por todo el país en las distintas zonas y le toca del 4 de marzo, el 24 de marzo, estar aquí en la ciudad de Rosario. Y nos parece que están fuera de lugar las declaraciones tanto de Lifshitz como de los funcionarios municipales y provinciales con respecto al tren sanitario. Profesor, ¿no le parece que es una actitud o una medida política? Para nada, el gobierno nace, todo es político, pero el gobierno nacional... ¿Usted sabe a qué tipo de política me refiero puntualmente? Mira, aquí no estamos ni afiliando ni estamos haciendo proselitismo. Está desarrollo social con el Ministerio de Salud brindando su servicio. Están los otros organismos, en este caso que yo represento, ANSES, atendiendo a los ciudadanos. También están donde se pueden hacer consultas con respecto a los otros organismos nacionales. El Estado Nacional presenta en territorio sirviendo a la ciudadanía. Porque la óptica que tenemos del gobierno nacional es que no alcanza a generar nuevos derechos. Y esos derechos no les llegan a los ciudadanos. Es lo mismo que me pasa a mí en ANSES. La asignación universal por hijo es una de las medidas inclusivas más en los últimos 50 años. Pero no alcanza con crear la medida, sino que tenemos que implementar acciones para que ningún pibe se quede sin la asignación. Y por eso hacemos operativos barriales, operativos en las localidades donde los chicos no tienen la posibilidad de acercarse a una oficina de ANSES en su lugar. Y en ese sentido, por supuesto, la política nuestra es la inclusión, democratizar el poder y desburocratizarlo. Porque mucha gente se queja de que el Estado muchas veces está ausente y no está del lado de los que lo necesitan. Y para nosotros hoy el Estado tiene que representar a todas y a todos, pero fundamentalmente a los más humildes. Y por eso medidas como esta del tren sanitario.